Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en mates, física y química. Bueno, vamos a continuar con el curso para transformarnos en auténticas máquinas de las disoluciones. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio que es interesante. Bueno, entonces, venga, vamos a por ello. Dice, si en 200 ml de cierta disolución acuosa hay 12 gramos de azúcar, 12,0, son 12 gramos de azúcar, y la densidad de dicha disolución es de 1,2 gramos mililitro, ¿cuál es la concentración de esta? En gramos partido litro y en tanto por 100 en masa. Recordad, los gramos partido litro también se llama concentración en masa. Bueno, entonces vamos a sacar primero los datos del enunciado y vamos a poner las coletillas. Primero tenemos 200 ml de qué? De la disolución. ¿Vale? Ponemos siempre de qué? De disolución. Bien, acuosa, es decir, lo que diga significa disolución acuosa, significa que es una disolución donde el disolvente es agua. Simple y llanamente. Simple y llanamente eso. Dice, hay 12 gramos de azúcar, luego el azúcar es el soluto, ¿verdad? Entonces tenemos 12 gramos de soluto. Bien, la densidad de la disolución es 1,2 gramos mililitro. Recordad, la densidad siempre da problemas. ¿Vale? Ojo con la densidad que nos va a dar problemas. Y la densidad es masa de disolución partido volumen de disolución. Masa de disolución partido volumen de disolución. Luego la densidad es 1,2 gramos mililitro. Bueno, ya hemos sacado los datos y ahora vamos a poner apartada. ¿Qué nos piden? Nos piden gramos partido litro. Y sabemos que la fórmula es... ¿Cómo es? Venga, vamos bien en casa. Gramos de soluto partido litros de disolución. Venga, que no se diga que no sabéis las fórmulas, que os pillo en cualquier momento. 12 gramos de soluto. Digo, los gramos de soluto, ¿cuántos tenemos? Tenemos 12 gramos, ¿sí? ¿Y los litros de disolución los conocemos? No. Conocemos los mililitros de disolución. ¿Qué tenemos que hacer? Pasarlo a litros. Ojo con el volumen. ¿Vale? Cuidado con el volumen. Siempre que vayas a aplicar un volumen, mirad si están las unidades correspondientes. Entonces hacemos el factor de conversión. 200 mililitros por aquí abajo mililitros. ¿Verdad? Porque las diagonales se nos van de arriba a litros. Entonces sabemos que mil mililitros son un litro. Mililitro con mililitros se nos va y 0,2 litros. Luego aquí abajo sería partido 0,2. Cogemos la calculadora y a mí me dio 60 gramos partido litro. Venga, voy a poner un bien que me lo merezca. Bueno, el apartado A está hecho. Venga, ahora vamos a por el apartado B. Voy a cambiar de color. Voy a coger el verdete. Pero bueno, no os lo dije antes. Es suscribiros a mi canal. También ahí debajo tenéis el enlace al blog donde estamos desarrollando todo este curso. Así que ahí me tenéis. Venga, el apartado B. Nos pide el tanto por 100 en masa. Venga, tanto por 100 en masa son igual a gramos de soluto, ¿verdad? Partido gramos de disolución por 100. Ojo con este 100 que es muy olvidadizo. A mí a veces se me olvida este 100. No hagáis lo mismo, revisar. El tanto por 100 en masa lleva siempre un 100 ahí. Ojo con él que es olvidadizo. Venga, entonces, ¿qué conocemos? Tanto por 100 en masa son igual a gramos de soluto, que los conocemos. Son 12 gramos. Partido gramos de disolución. Oye, no tenemos los gramos de disolución por 100. Luego, si no los tenemos, los vamos a tener que calcular. Porque no los tengo ahí entre los datos. ¿Cómo lo calculamos? Venga, muy bien, muy bien en casa. O sea, si nos dais cuenta, hay algo que no hemos utilizado aún. Que es la densidad de la disolución. Venga, pues vamos a tirar de fórmula a ver qué podemos calcular de la densidad de la disolución. Sabemos que densidad, sí, es masa disolución, ¿verdad? Partido disolución. Que bien escribo, he puesto disolocución. Cada día escribo mejor disolución. Vale, no estoy acostumbrado a escribir y eso es lo malo. Partido volumen de disolución. Vale, volumen de disolución. Luego tenemos, ¿qué conocemos? ¿Conocemos la densidad? Sí, es 1,2. ¿Conocemos el volumen de la disolución? Sí, son 200 mililitros. Ojo, como la densidad me la dan en mililitros, yo el volumen de la disolución la tengo que poner en mililitros. Siempre lo reviso. No aquí en litros. Vale, ojo, y aquí además, yo siempre dando la chapa con que hay que poner coletillas, disolución. Y no la puse ahí. Vale, son 0,2 litros de disolución. Mal, Sergio. Quiero que me echéis la bronca ahí. O es Sergio muy mal por no poner coletillas. Venga, entonces vamos a por ello. Entonces tenemos la masa de disolución. Es igual a la densidad por el volumen de la disolución. ¿Veis bien el despeje? El volumen de la disolución estaba dividiendo, luego pasa para el otro lado multiplicando. Cuidadín, a la hora de despejar unidades. Disolución, ecuaciones. Es igual a la densidad, que es 1,2, por el volumen de la disolución, que decíamos que era 200. Y eso me da 240 gramos de disolución. Bueno, he hecho de cabeza. Voy a ver que tengo aquí la chuletilla, a ver si es verdad. Vale, 240. No voy a ser que la líe parda por hacer estas multiplicaciones de cabeza. Entonces ya tenemos abajo, el tanto por cien en base era gramos de soluto, que era 12, partido gramos de disolución, que lo acabamos de calcular, que son 240 por cien. Cogemos nuestra amiga inseparable, la calculadora, y a mí eso me dio el 5 por cien. ¿Bien entendido? Sí, me voy a poner un muy bien, que me lo merezco. Bueno, pues estos ejercicios que son ya, hemos añadido, hemos girado la rueda de dificultad, me importa mucho si la habéis entendido o no. Entonces todo el mundo ahí debajo que me diga, oye Sergio, lo intenté hacer yo y me ha salido bien. El apartado A y el B la líe parda con qué. Los hice los dos bien. No lo he entendido. He entendido perfectamente. Vale, pues venga. Nos vemos en el siguiente. Venga, nos vemos.